El golpe de la policía al microtráfico en el norte de Cali y otro atraco masivo en un restaurante entre las noticias de nuestro panorama judicial. La policía detuvo a seis personas que se dedicaban a vender bazooka y marihuana en el parque del barrio Brisas de los Álamos al norte de Cali. Los detenidos escondían la droga y los estupefacientes en los árboles y en medio de las piedras del espacio público. Estos sujetos pues tenían su lugar de acción allí en este parque principalmente en sus alrededores, denuncias que recibimos por parte de la comunidad en un trabajo fuerte entre policía, comunidad y las mismas autoridades judiciales. Mientras tanto dos hombres en moto atracaron a los comensales de este restaurante en el barrio Alfonso López. Los delincuentes despojaron de todas sus pertenencias a los clientes, a los dueños del local y hasta a la cocinera. El sexesto atraco masivo ocurrió en Cali al comercio organizado. La policía lanzó hoy un plan especial de vacaciones en la terminal de transportes. El propósito es controlar y proteger a los turistas que por esta época de mitad de año transitan por este lugar. La policía también realizará controles a los automotores y los taxistas que prestan el servicio a los viajeros en temporada de vacaciones. Gracias. Gracias. Gracias.